La marca N significa Namiyan Corea Y también significa Nürburgring Porque está creada entre esos dos lugares Ha sido desarrollada totalmente En las pistas de Nürburgring Donde hay más de 100 ingenieros y desarrolladores Haciendo estudios para crear esto Ustedes saben que yo acabé de grabar el Golf GTI Y les hablé de lo mucho que me gustó, ¿verdad? Esto me gusta más Porque esto yo lo acabo de correr Aquí abajo en la pista de Sonoma Y les puedo decir que el desempeño es wow Y lo acabo de correr también en el Autocross El Autocross es esa pista pequeñita Que tú le das vuelta a alta velocidad Pero muy cortica Y en esas curvas que son tan chiquitas y tan cerradas No resbalaba, yo no me salía Y yo decía, no puede ser, no puede ser Que sea tan, pero tan, tan perfecto Este auto tú lo puedes comprar Y llevártelo directamente a una pista Correrlo el día entero y llevarlo a la casa Y parquearlo y no pasa absolutamente nada Eso es lo que hay pensado detrás del Kona Pero esta es la nueva línea N Esa línea de alto desempeño Y la verdad que yo estoy entusiasmado Vamos a verlo, vamos a darle la vuelta completa Vamos a mirarlo Porque yo peleé Les hago historias y anécdotas Esta mañana llegué aquí Y tenían preparado todo el día en pista Y les dije, un momento, un momento Porque a mí me trajeron aquí a trabajar Y yo le doy un par de vueltas a la pista Y ya tengo lo que necesito Pero si ustedes me ponen a mí A darle vuelta a la pista el día entero Y yo no tengo esto No hice nada ¿Para qué me trajeron? ¿Para tomar vino por la noche? ¿Comer carne y pasarla bien? ¿Ir al hotel? No, no me interesa Necesito el auto una hora Para por lo menos media hora por fuera Y después manejarlo un poco Y hablarle a mi gente Que son ustedes del auto Si no, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay, pero no te enojas! Que mira, que tú siempre te enojas People, hay que enojarse Porque si no me enojo Me aplastan Eso se lo he dicho a ustedes Siempre Por eso los informo de lo que está pasando Vamos a verlo Déjame salir de este camino de tierra Donde estoy ahora Porque ustedes no saben Lo que me ha costado Llevarme este carro sin permiso Para poder grabarlo O sea, esto no ha sido fácil Estas son las cosas que yo les cuento Y alguna gente afuera O sea, ustedes Y alguna gente aquí adentro Del grupo que dicen Pero ¿por qué este pone tan agresivo? Coño, porque te juro por Dios Que me quedo sin contenido Me quedo sin grabar Lo que yo quiero grabar Y eso es inaceptable Yo tengo que tener tiempo De grabar los carros Porque si no, ¿para qué me trajeron acá? O sea, no me interesa venir a comer Yo tengo comida en mi casa Yo se lo dije esta mañana a ellos Yo vengo aquí a trabajar Como vengo a trabajar Necesito que me ponga los carros disponibles Cuando yo los necesito Sin darme ninguna excusa De que sí, de que no De que nada está pasando ¿Me entiendes? Y eso es lo que hago Más nada Pelear Para poder traerles a usted Esto que traigo Hay gente que va a gustarle Hay gente que no le va a gustar Me da igual Voy por esta salida Voy a la calle Donde lo va a rodar La mayoría de gente como usted Que es la que se lo va a comprar Nadie tiene dinero Para ir todos los fines de semana A la pista A menos que tú seas una persona Muy poderosa Y muy pudiente Y en ese momento Ya tú no te vas a comprar El Hyundai Kona Te vas a comprar un carro Muy superior Para venir a la pista O te vas a comprar un Kona Aparte de tu otra colección De carros que tú tengas Pero si no Olvídense de eso Que eso no funciona De otra manera Lo voy a poner ahora En modo deportivo Cuando tú lo pones En modo deportivo Esto se pone rojo Y le enseña la sangre Le enseña lo que tiene En el alma Miren Para que tengan una idea Esto compite directamente Con el CV Type R Que ahora va a salir uno nuevo Con el Golf GTI Que acabo de hacer yo Con el WRX Y con el Jetta GLI ¿Y qué tienen similar? Lo similar es que este tipo Ellos le llaman SUV Lo similar es que este tipo De SUV Porque Hyundai A esto le llaman Un SUV pequeño Tienen en común El frente Es muy similar El uno al otro Un poquito más de pico Un poquito más de diseño Quizás más o menos Pero son similares Por el frente ¿Vale? Miren estas Entradas de aire Que tenemos aquí Que son bastante grandes Cortinas de aire En los laterales Luces LED Estas líneas rojas Porque el rojo Es distintivo también En el logo del Hyundai N Que tiene un toque rojo Y tiene un toque negro Ya el centro Se lo pueden poner cromado O del color que les dé la gana Ponerlo Esto si es adorno Aquí en la parte de adelante Esto pudiera ser funcional Y le daría ese toque también Wow Especial Ok Mírenlo bien Las luces Que son dos pequeños ojos Así Perfilados Afilados Y es un frente Que está atractivo Me gusta mucho Porque esto no es un auto Tampoco súper grande Ni nada Estoy encabronado ¿Pero por qué? No te enojes Porque no pensaron en nosotros A la hora de organizar este evento No pensaron en mi trabajo Sí, es complicado Hay demasiadas cosas Para poco tiempo Y muchas Demasiadas actividades Con distintos autos Cosas que a mí no me interesa hacer Yo le doy una vuelta a la pista Y ya tengo ya para mostrar el video El resto quiero mostrar el auto Por dentro o por fuera Porque las personas que lo van a comprar El 99.99% Es para usarlo en la calle No por usarlo en una pista Sí, pero justamente Estamos probando Un auto de performance En teoría Es un auto Que va dirigido A un público especial O sea Necesita saber Que este auto Está probado en una pista Entonces vos Que sos un especialista Le tenés que decir ¿Sirve para la pista? ¿No sirve? ¿Tiene buena amortiguación? ¿Buena transmisión? ¿Buenos frenos? Creo que El objetivo es eso Es que Si se lo digo yo No importa lo que yo le diga Eso es lo que se va a hacer En el mercado No, no Pero yo creo que Tu opinión también vale Como para que No A mí me gusta dar una vuelta Y lo pruebo Claro que lo pruebo Quiero ver el desempeño Pero quiero que me dejen Hacer mi trabajo Yo quiero probar ese Que es el de carrera Ese sí Que no es como aquel Pero ese es eléctrico Y se carga con hidroja No sabías, ¿no? Sí, pero yo quiero ese Ese lo vas a probar Lo vas a probar Para pisarlo en la calle Tengo un cargador inalámbrico Conector de USB Tengo dos conectores de USB Y uno de 12 voltios Vamos a hacer izquierda acá Perfecto Acá dentro de la gaveta No tengo ningún conector de USB Tengo la palanca Que me gusta mucho Porque es una palanca cortica Como la pusieron Se ve muy elegante Con la línea azul del N Estos botones son También del N Este ya les dije Que es un botón Programable A ustedes Esto tiene Launch Control Con la DST No hay manera De que tú puedas hacer El Launch Control Mal hecho Con la versión manual Ya explicaron Que por ejemplo En el Elantra N Si hay mucha gente Que no tiene ni la menor idea De hacer el Launch Control Que le quede bien hecho Vamos a acelerar un momentico ¿Verdad? Vamos a acelerar Que rico Esto no es una autopista De las grandes Pero se siente Se siente espectacular Se siente Fenómeno El sonido Y la estabilidad Que tú sientes En este auto Voy a volver a acelerar Aprovechando Que no viene nadie Frente a mí Y tú sientes Como la transmisión Está trabajando Puff, puff, puff Porque ya les comenté Tienen un team De gente especializado En lo que es el sonido De este carro ¿Ok? Porque necesitan Que el sonido Sea de lo mejor Que hay en el mercado Impresionante Yo creo que lo han logrado Han hecho un trabajo Excelente con eso Excelente con eso No voy a usar las paletas Ya les expliqué por qué Porque no hay manera De que yo con las paletas Vaya a ser más eficiente Que sin las paletas Y lo voy a volver a acelerar Que estamos aquí Que rico Bueno, ahí lo subí A 100 millas por hora Él me va marcando El torque Me va marcando El turbo Me va marcando todo La práctica Hace la perfección Y aquí Esto es así Fabuloso Estas gafas Me las regalaron ellos Son unas gafas De Oakley Que me las regalaron Para cruzar Hoy en la pista No es mi estilo de gafas Pero bueno Me la puse en la pista Se ve muy bien Se ve súper 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 bien Miren acá 19 pulgadas Son 235 40 19 Y yo estoy seguro Que esto lo hace Sí, estas son Pirelli P0 También están usando Una rueda Michelin Creo que en el Elantra Pero miren El detalle Del guardafango Que le han puesto aquí En la parte de arriba Se le ve muy bien Captador de luz Y va hacia atrás Pero está bien botado Hacia afuera Con la N Que le han puesto Por donde quiera Para que tú veas Que están manteniendo Esa línea De que quieren Que por donde quiera Que tú lo mires Le veas la N Están gastando Una plata increíble En desarrollar este producto En las pistas Para traer toda esa tecnología A ti Para que puedas competir bien Con esos que te mencioné Que son la competencia Y créanme Están dominando Sobre todo En Alemania En Estados Unidos No están dominando Todavía Como les gustaría Han vendido 50 mil autos De estos de la línea N Y dicen ellos Que esperan mejorar Sus ventas aquí Mucho mucho En Estados Unidos Cuando la gente Siga conociendo Mucho mucho más El producto Que ahora Básicamente No lo conoce Mucha gente O no conocen De lo que es capaz El producto Por eso estamos aquí Nosotros Para contarles Un poquito a ustedes Las puertas Las puertas se sienten bien No tiene un ángulo De apertura muy grande Ok Todo negro Todo negro Porque me gusta Que no le ponen Y lo llenan de cromo Espejo retractable Aquí si no tenemos Cámara lateral Tenemos una pequeña luz Unos rieles arriba Pero fíjense Que hasta Todo este negro Que está alrededor No brilla No brilla Para cargar Ese auto Que ustedes Vieron allí Eléctrico Que es el que está usando Hyundai Para hacer muchas pruebas Para lo que viene En el futuro Pero también Cuando ellos van a la pista Ellos usan esto Para que otra gente De la competencia También puede cargar Sus autos Y lo dejan usar Este sistema De Hyundai Yo le pregunté Cuánto vale traer Esta planta de hidrógeno Que carga los autos eléctricos O sea El hidrógeno genera La electricidad Y no me quisieran decir El precio Me imagino que cuesta Mucho dinero Este es El convertidor Aquí precisamente Que tenemos Para mostrar Ok Y como podemos ver acá Hay un camión Llenos de Tanques acá De hidrógeno Es que están dejando Que ellos usen esto En las pistas La competencia Lo use Porque la competencia El gol es Que se unan a ellos Para todo el mundo Implementar Este tipo de De carga Y eventualmente El hidrógeno Yo le he dicho a ustedes Que el hidrógeno No se va de mercado No va a ser solamente Eléctrico Vienen muchos Combustibles Diferentes Y viene La electrificación Pero todavía Todavía no se sabe Lo que va a pasar Está cambiando esto A diario Plástico Que no son de los mejores En este panel de arriba Este si es muy bueno Lo que tenemos acá Esta cobertura Pantalla Muy muy buena De 10 pulgadas Y media Navegación Y toda la información Que tenemos acá De los productos De Hyundai Y esto tiene Conexión A Apple CarPlay Conexión Android Auto La llave digital No se si entendí bien Pero funciona solamente Con un aparato Que sea de Android Para entrar Y salir Ustedes saben Que Hyundai Tiene ese sistema De la llave Que la pones en el teléfono Y prestas llave Y recoges llave Ellos lo tienen Las paletas detrás Del volante Que son así Del color plateada Y son paletas metálicas Se sienten muy bien Los botones azules Que son programables Para poner ahí Lo que tú quieras Según ya tus gustos Y tus viajes Hyundai venida a la pista Pues entonces tú las usas A tu gusto Y las programas A tu gusto N Aquí en el centro del volante Las costuras Que tenemos aquí en la mano Y buena visibilidad En esta versión Yo no tengo un techo solar El asiento Es un poco diferente Al asiento Que tiene el Elantra Por ejemplo Porque en el Kona Como esto es un SUV Ellos explicaron Que el asiento Tenía que ser pensado En el tipo de auto Que estás manejando Aunque sí tiene Buenos agarres laterales Porque a mí me agarró Muy bien Las curvas y todo El Elantra N Los asientos ya son Un poco más de desempeño De performance Que estos asientos Pero lo que me gusta Es que ellos Desarrollan todo En la casa Y estaban contando Que en una pista de carrera Un auto de estos Que tuvo un accidente Ellos lo reparan Ellos no lo tiran a la basura Para seguir usándolo Como prueba Y que el acero Del que está construido Este carro Es tan duro Que es un acero También desarrollado por ellos Que le cuesta A ellos mismos Mucho trabajo Poner el carro A funcionar otra vez Y arreglar todo eso Acero que se rompió Y se dobló Por la rigidez tan grande Que tiene este auto Porque necesitan Que sea un auto duro Y se siente Un auto duro No se siente Un auto todo blanditón Se siente un auto Que tiene buen Buen desempeño Este motorcito Que me gusta mucho Porque lo han decorado Aquí arriba Con ese cobertor Y el logo de N La palabra turbo Es un 2.0 turbo La transmisión Es de 8 velocidades DST DST Doble cloche Pero fue totalmente Desarrollada por Hyundai En la casa Eso también lo está usando El Elantra Y el Veloster Todo de la línea N La línea N Es la línea de desempeño De Hyundai Y está siendo desarrollada 100% En Alemania Por alemanes Esta mañana Tuvimos aquí A la presentación La hicieron los alemanes Unos tipos altísimos Todos rubios A pesar de esto Ser una compañía Totalmente coreana Acá trabajan Y dominan Este departamento Que es la línea N Totalmente Los alemanes El Elantra N Tiene también Una transmisión Manual De 6 velocidades Más la DST El Veloster También tiene 6 velocidades Más la DST Y esto viene Con 276 caballos De fuerza 289 Libra a pie De torsión Mucha 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 La fuerza que tiene Y lo mejor que tiene Es como les dije En esa curva Cuando tú sabes Porque lo de la carrera En pista Es todo técnica Yo no soy un gran piloto Pero haciendo esto A través de los años He aprendido mucho La técnica De correr en una pista Y hay veces Que me da miedo La velocidad Que le voy a entrar A las curvas Me da miedo No les voy a mentir A ustedes Que les voy a decir mentiras Este es uno de esos autos Que no me daba miedo Porque no importa Lo que tú haces Tú coges la curva Y confías en el aparato Confías en la máquina Y te sacas de la curva Te sacas de la curva Sin resbalar Por aquí atrás Esto se cuesta 60-40 Ok Para que vean Baja y sube Lo que te da Un poco espacio de carga Por si tienes que traer Una rueda de respuesta O algo que quieras traer A la pista Pues recuerda Que con este auto Vas a usarlo El día entero En la pista Sin tener que preocuparte Por los frenos Por la rueda Por nada Que te vaya a preocupar Tenemos acá Mallitas Solamente de un lado Un conector de USB De los normales Para poner dos copas Buen espacio en el techo No hay mucho Que mirar por aquí atrás Que no sea Que tienes buen espacio Esta es mi posición de manejo Y las rodillas no me chocan O sea que hay buen Costuras azules Este material alcántara Que tenemos aquí en el centro Con poros Para que respire un poco Y por lo demás Muy bien Tenemos acá Para poner dos copas Al lado mío Una en cada puerta El sistema de audio Es un sistema de audio Bose Salidas de aire acondicionado Redondas Grandes en las esquinas Pero ya aquí son Un poco más horizontales Mira Estas son las curvas Estos son los lugares Donde él De verdad Uy que rico Pero son curvas pequeñitas No son curvas Como las que ustedes vieron Allí en California Cuando yo estaba Mira Que buena la cosa Uuuu Que locura Que rico Déjame bajar un poquito Porque no quiero tampoco Que me metan a mí La multa Del año aquí ¿Verdad? Cuando yo aprieto el freno Se preocuparon Hasta por ese Porque tienen el team De gente Ya les comenté Trabajando incluso Para los Que sean así Increíbles Porque lo voy a ver Un poquito Con las paletas Para que ustedes Sientan Como se desempeña Él Y como suena Ya cuando tú Lo llevas manual Pero yo les cuento Yo no soy Suficientemente rápido Para hacer mejor Con las paletas Que con esa transmisión De CT Mira Ahí va el otro Kona Adelante de mí Pero lo va manejando Una persona lenta Porque yo lo alcancé Y me lo puedo llevar De cabeza Pero ese es un Kona Que no es N Ese es un Kona local De aquí Como hay solamente dos Me dijeron Traerlo rápido Ya yo me lo llevé Hace más de una hora Pero bueno Ahí tienen el Kona Regular Adelante de mí No voy a poder acelerar Mucho Con esta gente Adelante Pero Wow Que experiencia ¿Verdad? Y la experiencia De manejar ese Prototipo Que no va a ver nunca La calle eléctrico Que te dejen manejarlo Y que te dejen sentir Cómo se siente Un auto de prueba Aunque No entiendo Por qué le bajaron Los caballos de fuerza De 800 A 500 caballos de fuerza Y esa es la facilidad De un carro eléctrico Que tú puedes programar Eso y hacer todo eso Con la computadora Ok Con la computadora Están trabajando Están trabajando Mucho 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 En lo que es El sonido De este auto Porque incluso El prototipo que vio De auto eléctrico Yo le pregunté Que por qué sonaba así Y están trabajando Con un team de gente Especiales Para asegurarte Que el día que esto sea Totalmente eléctrico Suene igual Suene igual Que un auto de gasolina Porque lo que le digo yo Que la gente extraña Ese sonido Para asociarlo Al desempeño Es muy Muy importante Los ejemplos que le pongo yo En todos los videos Para que se lo imaginen Miren todas las guías de aire Que tenemos acá Salidas de aire Doble De este tamaño La suspensión trasera Es una suspensión De Wishbone Una suspensión De horquillas Hyundai La N El Kona Alerones Totalmente funcionales Que han sido desarrollados En túneles de viento Exactamente Para darle esa estabilidad Y hacerlo pegarse Abajo de este carro Cuando el aire entra por acá Lo empuja hacia abajo Para evitar que salga Por el aire ¿Vale? Me encantan Esos tubos de escape Así redondos De ese tamaño Se ven increíble 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 Si abrimos aquí A la parte de atrás Y acostamos los asientos Tenemos buen espacio En la parte de abajo No veo una rueda de repuesto Dice que el precio Es para ser determinado No tiene una goma No tiene una rueda de repuesto Pero si tiene el espacio Para poner una Recuerden que estos son Prototipos Esto todavía no está a la venta Pero se espera Que esté a la venta Ya a partir De diciembre No hay precio tampoco Ahí vi un papel Con el Maruni Del carro Tampoco tiene el precio Dice para ser determinado O sea que no hay precio Todavía Dicen que va a ser Un precio súper Súper competente Los movimientos De este asiento Que son eléctricos Los tengo aquí todos A la mano izquierda Los pedales Metálicos Hasta el pedal De descanso Es metálico Lo voy a poner En modo Normal En modo normal Se pone todo el tablero Acá Color azul Y si lo pongo En modo eco Se pone un azul Incluso más clarito Pero ya no suena tanto No se siente tanto ¿Verdad? Voy a volver al modo deportivo Normal Sport Y hay un modo también Que es de nieve Pero fíjate Cuando tú lo pones En modo sport Tú sientes Que él hace Y reacciona Inmediatamente Para tomar Esa forma de animal Feroz Que tú necesitas Que él tome Pero esta mañana Cogí un encabronamiento Cuando llegué aquí Y vi cómo estaba Preparado este programa Yo no lo podía creer Que me quieran hacer Esas cosas a mí Ese tipo de control Me enferma a mí el alma Porque esta es la entrada 7 Mi entrada es un poco más adelante Pablo Lóter ¿Me estás llamando? Sí Bueno Dime qué quieres Porque yo me fui solo Como tú me dices Quédate ahí No te voy a ayudar Y te pones Con tu bobada Albarque se fue solo Y te estoy grabando A ver qué me vas a contestar ¿Me grabaste Cuando dije amor? No Amor no lo he grabado Porque eso es más tarde Sí boludo ¿Dónde salí? Me fui a hacer una imagen Nada más Para tener el incer Y cuando volví Ya no estabas Bueno porque yo no puedo esperar por ti Porque si espero por ti No grabo Ya yo grabé el Kona Por fuera y por dentro Estoy entrando aquí De regreso a la pista Y ahora voy a comer Y después hago el elantra Ya con más calma ¿Y a dónde fuiste? Te dije nada más Mira Bueno Mira Fui aquí arriba Lo grabé en un espacio vacío Grabé todo por fuera Y salí a la calle A correrlo en la calle Lo que pasa Que en la calle Hay un poco de tráfico Y si tienes carro adelante Pues no puedes correr tanto Bueno pues ya estoy de vuelta Aquí en la pista Estoy entrando a la pista Ahora te veo Ah es por acá Que como tienen todo Cerrado y cosas aquí A veces ni se da cuenta Como son las cosas Aquí mira Esta lomita aquí Si la cojo rápido Me van a regañar ¿Veis que está haciendo? Aquí adentro no se puede correr No me interesa nada Lo que me digan Ya hice el carro Que yo quería hacer Estoy manejando La versión ahora eléctrica De lo que va a ser El nuevo Kona 810 caballos de fuerza Originalmente lo bajaron A 500 caballos de fuerza Para hacer estas pruebas acá Y también le bajaron Un poquito el aire A las gomas Aquí no tenemos Ningún tipo de control electrónico Esto está totalmente libre Y es lo que pasa Que el otro carro Está totalmente controlado Por eso me siento Que soy un mejor piloto Y todo en otro carro Pero si soy un mejor piloto En este carro Es mucho mejor La cosa es aprender A controlarlo Es como un caballo salvaje Este carro todavía no hay plan Para tenerlo en producción masiva Están haciendo todas las pruebas En este momento El carro eléctrico Se carga con esa planta de hidrógeno Que se la voy a mostrar A ver ustedes Allí la tienen parada Y es básicamente Un carro de prueba Un carro que estoy testeando Que no va a manejar Nadie Que no sea Un periodista O que no esté en un tipo de evento Miren el volante Es un volante de carrera Es bastante incontrolable Para mí Porque no estoy acostumbrado Claro Porque me van a dejar Dar una vuelta más Porque soy yo Y nadie Nadie le han dejado Dar más de una vuelta Y esta es la tercera mía Así que me dijeron Que estudié de suerte Qué bueno Porque así ya Con la tercera vuelta Dicen que la tercera es la vencida Vamos a ver si hago Mucho mejor ahora Mucho mejor ahora Bueno mucho mejor Hay mejores dos segundos en la vuelta Están muy bien No hay nada No hay nada No hay nada Acabaron de ver ustedes ¿Puedo hacerlo de nuevo? Ahí no hay sonido Y el sonido que van a escuchar Es totalmente falso De un motor V8 Put it on Ahí lo tienen Motor V8 Es otro estudio Que están haciendo En este momento Ahí lo tuvieron Hyundai Kona N Desde Sonoma Aquí en la pista de carrera De California Estoy muy contento Con este auto El que le guste Este tipo de máquina Y considere la competencia También tiene que considerar Seriamente a esta gente Porque esta gente Viene con todo Y este auto Es un auto alemán 100% No se olviden de eso Que están metidos aquí En grande esa gente Así que síganme Instagram albasket.tv Síganme en TikTok albasket.tv Y nos vemos la próxima